¿Te acordás de Jean-Claude Van Damme? Sí, ese que hacía unos ejercicios impresionantes. Hoy sería el maestro de CrossFit. Hoy sería el gurú de la calisteria. Un tipo que apareció, en cierta manera, como ser la competencia de Ram. Impactó allá a mediados de los 80 y entre tantas producciones hubo una que es la que te quiero mencionar hoy. El título decía, retroceder nunca, rendirse jamás. Hay un montón de situaciones en tu vida que seguramente te van a llevar a querer bajar los brazos. Pero son nada más que, como en las películas de Van Damme, entrenamiento para poder avanzar y alcanzar la meta que estás esperando y el propósito de Dios para vos. No te detengas, no retrocedas, no mires atrás, no busques bajar los brazos. Avanzá, ponle tu mirada en Dios y vas a ver cómo los caminos se empiezan a alinear. No te detengas, ponle tu mirada en Dios y vas a ver cómo los caminos se empiezan a alinear.